Bueno, la secuela. Hola a todos pequeños manatíes, espero se encuentren muy bien. Y la secuela, el exorcista ha perdido a David Gordon Green y su fecha de estreno. Aparentemente el director se separó de este proyecto, cosa que bueno, es entendible, dado de que le va a servir al proyecto y le va a servir al director, me parece. Aparentemente Universal está reestructurando The Decider luego de la reacción violenta de Believer. En realidad Believer no lo juntó lo que se esperaba. Dice que no es una sorpresa, ya que la secuela de exorcista creyente pierde al director y con ello su fecha de estreno. Bueno, la película que fracasó en taquilla recaudando 136 millones de dólares después de Universal compraba los derechos por 400 millones de dólares. Bueno, se compró por 400, para ser honestos, para tratar de sacar tres películas. En principio me parece que decir que fue un fracaso. Una película que costó 30 millones, que saque 136 millones, creo que la película en sí no fue un fracaso. Quizá la idea de la compra podríamos decirlo, pero aún así ganarías algo, podrías recuperar todavía con estos rendimientos. Tendría que ser más de una trilogía, más gastando lo que se está gastando para este tipo de películas. En sí, comercialmente, creo que no fue un fracaso. Si con 30 millones de inversiones esperaban ganar mucho más, realmente creo que las producciones de Blumhouse tienen un límite, que es más, de hecho, para lo que Blumhouse ha producido, esto es un numerazo. O sea, la película en sí, como cosa separada, no fue un fracaso para nada. Dice que esta película fue un fracaso, tanto para los críticos como para los fanáticos, ya que la puntuación de Rotten Tomatoes es del 22, y la puntuación de la audiencia es del 59. Es terrible esta película, es en el mejor de los casos genérica, una especie de parodia en algunos momentos. Similar a lo que hizo David Gordon Green, con el reinicio de Halloween, el exorcista está destinado a generar entusiasmo por una nueva trilogía. La idea era hacer una trilogía como Halloween, pero el tema de Halloween se fue desinflando después de la segunda. O sea, es una trilogía que les fue bien, pero que no funcionó. El seto se ve muy barato, se ve terrible. No, no, no funciona, no funcionó. Se hizo todo lo contrario, ya que los fanáticos rechazaron por completo la película que incluye contenido despertado, donde trajeron de regreso a la actriz original, Ellen Burstyn, quien dice que el patriarcado no le permitía involucrarse en el exorcismo de su hija, a pesar de que ella no es un exorcista, aparte no sabía nada del tema. era más un riesgo que otra cosa. Pazuzu estaba dominando y jugando con gente que conocía o trabajaba de exorcismo. Es terrible. Aparte el concepto este de distintas culturas haciendo exorcismo, yo creo que hay culturas que lo que adoran es lo que consideran otras religiones, no solo la católica. muy parecido a un demonio, no sé, no sé. Ellen Burstyn quedando ciega, o sea, volviendo a la franquicia para quedar ciega de una manera tan, con una falta de respeto tan grande, no es terrible. Primero no tenía que haber vuelto, eso fue para tratar de robar un poco más, pero además yo nunca entendí ese movimiento. Ellen Burstyn, fíjense que la película original es del 80, somos muy pocos los que nos acordamos quién es Ellen Burstyn a esta altura. La gente de la época, la mayor parte, yo creo que no se iba a acercar a este proyecto. Y aunque le metieras a Ellen Burstyn, pero bueno, es terrible. Pazuzu ni aparece, no sé qué cosa nueva querían agregarle a esto, porque realmente los personajes son terribles. No, no, no. Aparte, una película que ha envejecido muy bien, El exorcista envejeció en la primera, ¿no? Envejeció demasiado bien. Podés hacer alguna continuación, pero tenés que hacerla muy bien, porque el punto de comparación está muy alto. Pero bueno. También se sabe que por alguna razón eliminaron a Pazuzu, que se suponía que tendría un papel más importante en la película. Debería, pero no es necesario. ¿Qué es esto? Demonio de Believer. Bien, 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 bien. Tras la baja de Taquiche, la respuesta de los críticos y fanáticos, los comerciantes informaron que los planes para la secuela de El exorcista de Ciber cayeron en una caída en picada creativa. Teacher informó en ese momento que hay planes para hacer dos películas más, pero la recepción de Believer exigirá casi con certeza cierto grado de replanteamiento creativo para las próximas dos películas. Y ahora con la idea del director, estás en el horno. El replanteamiento creativo incluye darle el despido a David Gordon Green. Que es muy probable que lo hayan despedido. Porque lo que presentó acá, vean esto. Esto parece una parodia. Esto es terrible. Todo esto es terrible. No, no tienen madre. No tienen madre, en serio. No tienen madre. ¿Quién pensó que esto era bueno? Digo, a ver, esto es terror, pero PG-13. PG-16, capaz. PG-13 le pondré. Con respecto a la fecha de lanzamiento original, se suponía que El exorcista se lanzaría el 18 de abril del 2025, pero en cambio Universal ahora da esa fecha como lanzamiento de la película biográfica de Michael Jackson. Green también dudó anteriormente sobre su regreso. Mi intención es simplemente empezar a hacer cosas y a medida que esos planes se vayan concretando, si me encuentro en la silla el director de El exorcista de Ciber, estaría encantado. Pero ahora mismo lo estoy navegando desde la perspectiva de la historia, observando las realidades de mi vida mientras giro. O sea, ya sé, como que no está muy para allá con El exorcista. Está bien. O sea, hay que juntar esos 400 millones. Yo hubiese sacado una película anual, me parece. Me hubiera gustado mucho más haber dicho, bueno, si gasto 400 millones trataría de ir sacando una por año y después intentaría, o sea, algún spin-off o alguna otra cosa. No sé para qué comprar los derechos para lo que nos entregaron. Es cualquier cosa menos El exorcista y de El exorcista muy poco. Tanto en estilo de la narrativa como en lo que se vio en pantalla. Muy poco. A mí me da vergüenza decir que eso es El exorcista, sinceramente. Pero porque me gustó el original. Entonces va a tener que reestructurar mucho Universal para poder mejorar esto a un nivel de que pueda vender, no sé, 300, 400 millones. Si invirtió 400 millones solo en los derechos es porque debería estar sacando mínimo, como en las películas, ¿no? 1.200 millones. Ahora, con 30 millones yo no puedo creer que Universal pensara que iba a ganar más de 130 millones. ¿Qué pensó que iba a ganar 1.000 millones solamente por invertirle 30 millones? O sea, acá también hay que ser honesto en cuanto a que la inversión para esta película fue terrible. Fue nada. 30 millones es... Ni siquiera bajo costo. Sí, es una muy baja producción. Pero bueno, déjenme lo que opinen en la caja de comentarios. ¿Qué les parece esto? ¿Qué esperarían de la segunda película? ¿Qué les gustaría ver en la segunda película? Pongan lo que opinen en la caja de los comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.